Música Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar, podías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve, que ahora quieres volar Música Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, limosnero Música Me voy de tu vida, porque te quiero Música Te doy la libertad, de que vueles en voz, de tu felicidad Música Música Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, limosnero Música Me voy de tu vida, porque te quiero Música Te doy la libertad, de que vueles en voz, de tu felicidad Música 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 Música